Yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con quien te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, yo no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con quien me mires, yo estoy llorando Si no te quieres, yo con quererte estoy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digas Con quien te quiera y que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que yo ni sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digas Con quien te quiera y que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que yo ni sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Que no seas tonta, que no seas tonta, que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digas Con quien te quiera y que el mundo ruede Chiquitibul a la bimomba Chiquitibul a la bimomba A la bío, a la bó, a la bimomba Chiquitibul 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 a la bimomba